Agocha.info ¡La dinero es! ¡Es duro, la indungo! ¡No es COVID! ¡Es capitalismo! ¡Que la crisis apague el capital! Una vez más, el capital frente a la vida. El dinero por delante de las personas. Hace ya algún tiempo que venimos escuchando que se avecina una nueva crisis. Ya lo decíamos en la huelga general que convocamos el día 30 de enero. Nuestras vidas, trabajos y futuro están en riesgo. Sabíamos que el capital preparaba una nueva embestida. Y tras esta crisis sanitaria, puede llegar a pensar que tiene más argumentos para justificarla. En este sentido, nuestro mensaje es claro. Si pretenden poner nuestras vidas en grave riesgo, utilizando las consecuencias generadas por el COVID-19, van listos. No nos tragamos su película. ¡Es capitalismo! ¡Es capitalismo! El problema no es el COVID-19. El problema es el capitalismo. El sistema capitalista es insostenible. Y esta crisis sanitaria lo demuestra una vez más. Debemos prepararnos y, sobre todo, organizarnos para este nuevo ataque. Estos son días de reivindicación y, sobre todo, de lucha. Por eso hemos venido a la CEN. Que nos oiga la patronal. Que sepa que nos tendrá enfrente. Y que no vamos a aceptar sus excusas. Las trabajadoras no hemos creado esta situación. Es consecuencia del sistema capitalista. Y, por lo tanto, que lo paguen ellos. ¡No es COVID! ¡Es capitalismo! ¡No es COVID! ¡Es capitalismo!